Hola a todos, yo me llamo Isis y como ya vieron en el título, hoy les voy a compartir las cinco materias que me parecieron más interesantes durante la carrera de psicología. Pero antes de empezar los invito a que si les gusta este vídeo le den like, se suscriban y me dejen en los comentarios sus dudas o algún vídeo que quieran que haga. Y estas cinco materias no las ordené de manera específica como que la que más me gustara sino que en general las cinco fueron las que más me parecieron interesantes y también siento que depende mucho del profesor porque hay profesores que se enfocan en otros temas dentro de la misma materia pero en otros temas así que en algunos, bueno la mayoría sí les voy a compartir qué profesor fue el que impartió la materia que me gustó mucho o que me pareció muy interesante. La primera es Desarrollos Actuales en Cognición y Comportamiento 1 con creo que era Siri Alejandra y con ella lo que vimos fue todas estas cuestiones de los sentidos pero vimos más allá que solo el gusto, la vista, los estuvimos relacionando, bueno aparte de que vimos más variedad de sentidos vimos cómo había la posibilidad de poder ampliar estos sentidos o incluso transformarlos. El sentido que me pareció más interesante que se estaba haciendo la propuesta o bueno fue como un pequeño comentario que surgió por ahí fue que tenemos la mayoría dificultades con Google Maps que luego vamos en el carro y de repente tienes que dar vuelta en un lugar o estás en unos puentes y no sabes si te está indicando arriba o abajo. Entonces en este caso se estaba utilizando el sentido del tacto digamos que para agregar un nuevo sentido en donde te ponías creo que un chalequito o bueno era a través de las vibraciones en donde este chaleco o esas vibraciones estuvieran asociados con la aplicación de Google Maps y así a través de nosotros aprender ese lenguaje de de cuántas vibraciones entonces podríamos decir ah nos acaba de decir que a la derecha o a la izquierda o a tantos metros a tal o sea comunicarnos a través de otros sentidos. Y también vimos esta tendencia antropocentrista que tiene el humano cuando está estudiando los sentidos de otros animales o sea los comparamos como si tuvieran que parecerse a los nuestros pero realmente cada animal tiene un sentido que sólo ellos pueden percibir así no es que ah el murciélago tiene su sistema para ecolocalizarse y es como ah se hace una imagen en la cabeza no o sea nosotros si nos hacemos una imagen pero ellos lo experimentan de una manera diferente. Y en esta misma materia la profesora nos estaba invitando a que escribiéramos acerca de un tema que nos haya interesado de la clase así que si quieren ir a verlo porque ya tiene una página donde recolecta así de varias generaciones los trabajos de los alumnos ahí yo escribí y también pueden revisar los trabajos de otros compañeros que estaban muy interesantes. La segunda clase que me pareció muy interesante es psicobiología del desarrollo con el doctor Felipe Cruz que yo lo tuve en muchísimas materias y aquí quizás algunos que lo conozcan también puedan darse cuenta que es una clase igual y un poco pesada en cuestión teórica porque es mucha información pero me pareció muy interesante porque siento que fue la clase que me dio la perspectiva más amplia para poder ver a las personas o sea desde diferentes esferas no sólo la persona con la enfermedad que en este caso era cuestiones cognitivas sobre todo del neuro desarrollo ya saben autismo en algunos casos epilepsia o así de ese estilo y además que yo lo tenía complementado con mis prácticas porque con él lleve prácticas desde quinto hasta octavo semestre. Otra que les quiero comentar es la de psicofisiología del sueño que está por siempre va a ser mi materia favorita con el profesor fructuoso que su clase siempre se llena cuando van a inscribirla es que esa clase está como llena de muchos datos curiosos que tienes que conocer acerca del sueño o sea no sólo no sólo en sí la materia como algo académico sino pareciera muchos datos curiosos porque yo no sabía que teníamos ciclos durante el sueño ahora sí soy súper consciente de que mis siestas porque yo como que no sé mi cuerpo necesita siestas entre las dos y las tres de la tarde entonces que estas siestas no tienen que superar cierto lapso de tiempo porque empiezas a afectar el sueño o que en la noche no tienes que pasarte de ciertas horas porque aunque duermas ocho horas y duermes no sé después de las 11 ya no es la misma calidad pero son muchos datos que no sólo son interesantes para la práctica que pues se le recomienda a las personas cuando tienen dificultades en el sueño sino que también para tu higiene de sueño que les hice un vídeo acerca de higiene de sueño también sirve para uno mismo entonces no sé esa fue de mis clases favoritas y como fue clase en línea mi mamá también de repente la escuchaba porque le gustaba mucho esa materia imagínense mi mamá también mi hermano por ahí la escuchó dijo a ese profesor como que se ve que le gusta mucho su materia no 100% recomendado la cuarta que les quiero comentar es psicodiagnóstico tanto bueno la 1 no la tuve yo tuve la 2 y aquí no les voy a recomendar a la profesora en general ni se las voy a comentar porque a mí no me cayó bien pero siento que esta carrera es como el estereotipo que tenemos tal cual de psicología o sea cuando piensas en estudiar psicología esta materia es justamente lo que nos estamos imaginando las pruebas proyectivas evaluar el clásico dibujo del árbol bueno la persona bajo la lluvia el árbol la casita todo eso lo vemos en esta materia entonces es interesante porque uno desde antes de la carrera lo conoce ha escuchado de eso pero hasta después ya lo ves con el enfoque más profesional que te da la psicología y la quinta también se las he comentado como mis materias favoritas es la de psicología social de lo colectivo con el profesor luna que con él igual lleve otra materia que era de grupos pero en serio las dos súper buenas sobre todo esta a mí me gustó mucho porque también eran como datos curiosos sobre todo para lo de los cuentos que aquí eran con una visión como de como de enseñanza para la sociedades en donde se veía por ejemplo para la italiana los cuentos tenían ciertas características la francesa las inglesas la alemana o sea todo era pues si era como una materia de como si te metieras a youtube para ver algún vídeo de datos curiosos pero aquí la clase todavía era presencial la recomiendo con este profesor a mí me gustaría que ustedes compartieran cuáles son las materias más interesantes que ustedes han cursado o que algunos de sus compañeros les han contado que han tenido pero bueno sería todo si les gustó denle like suscríbanse y déjenme los comentarios sus dudas o algún vídeo que quieren que quiera y ahora sí bye